Por eso hoy voy camino al altar, voy camino al lugar donde puedo escuchar... Esta artista es Yulek, con su música cristiana ha ganado un espacio importante, especialmente con su más reciente producción. De allí su visita este jueves a Enlace Noticias. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que pueda escuchar toda la producción que se llama En Vasos de Barro y en especial una canción que se llama Mi Tesoro. Bueno, esa canción fue la última que hicimos para esta producción y es una canción muy especial porque habla que más allá de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de lo que somos, tenemos una fuente de inspiración, de fuerza, de vida que es Dios. Yule promueve su trabajo musical en redes sociales, pero además en conciertos especialmente dirigidos a comunidades cristianas. Bueno, yo desde niña estoy alrededor de la música, cantando, estudié también música, tengo estudios de música. Después me fui para la psicología, pero nunca he perdido esa conexión con la música. Por YouTube pueden encontrar toda la producción, los videos también. También en mi página oficial que es YuliOficial, www.yuliOficial, ahí también pueden descargar completamente gratis toda la producción. Y también por las redes me pueden conseguir, por Facebook, por Instagram como Yuli. La artista regala a Capella una de sus canciones y lo hace con todo su cariño y especial afecto. Que es por tu Espíritu, es por tu presencia a mí, Jesús. En tu corazón está mi lugar y eres mi tesoro.